No me quiero ver que cantes igual Para que te quedaras conmigo para siempre No te gustó el cariño para que te contentes Yo andaba como un loco y no te diste cuenta Me escucharon falsas solitas tus palabras Cuando me he mentido, cuando me acariciabas De que te voy a rogarme No me voy a quedar Y andabas como un loco y no te diste cuenta Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme y vas a llorar Porque jamás tú subiste valorarme Y recordarte todas nuestras travesinas Pero será muy tarde Me vas a extrañar No la puedo Y listo Te veía Y listo